Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 21 de diciembre 2023. Primera lectura. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 8 al 14. Aquí viene mi amado, saltando por los montes, retosando por las colinas. Mi amado es como una gacela, es como un venadito, que se detiene detrás de nuestra tapia, espía por las ventanas y mira a través del enrejado. Mi amado me habla así. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Mira que el invierno ya pasó. Ha terminado, han terminado las lluvias y se han ido. Las flores brotan ya sobre la tierra. Ha llegado la estación de los cantos. El arrullo de las tórtolas se escucha en el campo. Ya apuntan los frutos en la higuera, y las viñas en flor exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las grietas de las peñas escarpadas. Déjame ver tu rostro y hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro encantador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 32. Demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares. Al compás de instrumentos alabémoslo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Los proyectos de Dios duran por siempre. Los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Demos gracias a Dios al son del arpa. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón, y en Él hemos confiado. Demos gracias a Dios al son del arpa. María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichos a tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Un saludo, queridos hermanos en Cristo. Estamos en este día, jueves 21 de diciembre. Estamos en la tercera semana ya, esperando la Navidad. En esta tercera semana, donde Jesús, niño, y a la vez hombre, y a la vez cuerpo y sangre, se ha quedado con nosotros para siempre. Aunque estamos por celebrar su nacimiento, pero hoy es jueves sacerdotal, es jueves del Señor, es jueves eucarístico. No olvidemos esta cita, que nos hace mucho bien a ti y a mí. Dice las lecturas, llenas de gozo, llenas de júbilo, porque estamos en la fiesta, ya casi estamos alabando, glorificando, cantando. Dice el profeta Zofonías, canta hija de Sion, da gritos de júbilo Israel, gózate y regocíjate de todo corazón Jerusalén. Que el Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos sus enemigos. El Señor será el rey de Israel en medio de ti, ya no temerás ningún mal. Miramos cómo este profeta anunciaba todo este gozo, toda esta alegría, cómo la tierra de Israel iba a cantar de júbilo. Y ya no iba a tener miedo, porque iba a llegar quien lo defendiera, quien habitara en medio de toda la opresión. Por eso el profeta canta y dice, se llenará de júbilo a causa de estos días de fiesta. Eso quiere decir que estamos de fiesta, queridos hermanos. Desde antes de Cristo se anunciaba esta gran fiesta, este gran gozo. Y si nos vamos al santo evangelio, pues vamos a mirar, porque acabamos de escuchar ya, pues a San Lucas, narrándonos este encuentro de dos mujeres. De una mujer anciana y una mujer joven, haciendo la voluntad del Padre. Las dos, y siendo parientes, haciendo lo que Dios les había encomendado. Miremos, pues, estas mujeres llenas de alegría, llenas de emoción, llenas de gozo, porque María visita a su primas Isabel. Y dice que al escuchar el niño de Isabel, el saludo de María, el niño brincó, a lo mejor cantó, danzó dentro del vientre de su madre, al reconocer que el que fue a saludarlo era el mismo Mesías. El mismo Dios que fue a saludar a esa madre embarazada. Esos dos niños se encuentran ahí, y se llena de gozo el ambiente, el lugar. Isabel se llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Si apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Ahí se está cumpliendo ya una profecía que estaba escrita, que el niño iba a nacer de una madre, de una mujer, de una virgen, de una santa. Ahí le está diciendo, Santa Isabel, que bendita por haber creído lo que Dios le había anunciado. Y por eso nosotros también debemos de regocijarnos, debemos de hacer lo que hizo María, de subir esa montaña que ella subió. Preguntémonos, queridos hermanos, en nosotros, ¿cuántas montañas tenemos que subir para ir al encuentro de alguien? ¿Cuánto esfuerzo tenemos que hacer en estos días que nos faltan? Ya son tan poquitos días los que nos faltan para que venga nuestro Salvador. Pero aún todavía es tiempo. Todavía podemos ir a confesarnos, a reconciliarnos, a visitar a alguien que nos necesita, así como lo hizo María, estando embarazada. Y no fue en avión, no fue en carro, fue en un burro, tal vez, o a pie, a lo mejor en ratos caminaba y en ratos en el burrito. Imaginemos todo el esfuerzo que hizo nuestra Santísima Madre para ir a visitar a su prima, para ser solidaria con ella, para ayudarla, porque sabía que ella ya era una mujer grande y que era difícil para estar embarazada y para hacer lo que, su quehacer, su trabajo, lo que tenía que hacer, sus obligaciones. Pero ella era joven y ella tenía fuerza, tenía todo el entusiasmo de una persona que quiere hacer el bien. Por eso va con ella y no le importa el cansancio, no le importa lo que tenga que caminar. Lo único que le importa es ayudar, llevar el Salvador a quien se los pida. Por eso, ese encuentro personal que tuvieron esos dos niños es para nosotros un regocijo muy grande, porque Juan, pues, es el niño de quien hemos estado hablando en estos días y que él fue el que anunció a Jesús, el que le dijo a la gente, él es el que tenía que venir. Por eso, él desde el vientre de su madre le reconoce, le adora, le ama y sabe que es su Dios. Que esta Navidad, queridos hermanos, que ya falta tan poquito, que no se nos pase, que no se nos haga como un año más. No. Si tenemos algo que arreglar, arreglémoslo. Que no se nos pase nada porque el tiempo es corto y se nos puede olvidar algo que tenemos que hacer. Me refiero a pedir perdón, a perdonar, a pedir ayuda si la necesito o a dar ayuda a alguien porque eso es lo que tenemos que cambiar, eso es lo que tenemos que hacer para que se nos note que estamos esperando al Emanuel, al Rey, al legislador nuestro. Así como dice en la aclamación del Santo Evangelio, ven Señor a salvarnos. Pues nos quedamos con esto, con este saludo de María, con este amor tan grande que ella nos tiene y le digamos, así como le dijo Santa Isabel, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Que hoy Jesús Eucaristía nos bendiga, nos ayude y nos toque el corazón en este en esta Navidad. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Padre mío, hoy queremos venir frente a ti, queremos hincarnos ante ti, queremos postrarnos ante ti y adorarte y glorificarte y bendecirte, darte la gloria y la honra. Señor, cada momento que pasemos en oración frente a ti, en tu presencia, es el tiempo mejor invertido que podemos hacer en esta tierra. porque así aquí en la tierra podemos empezar a experimentar lo que es el cielo. Por eso los santos pasaban tantas horas en oración. La mayoría de los santos pasaban hasta siete horas en oración al día. porque ellos sabían que en tu presencia es el mejor lugar donde uno puede estar y que a veces nosotros nos podemos enfocar mucho en las obras o en las cosas de este mundo y pensamos que estar contigo no da mucho fruto. Pero así como tú le dijiste a Marta le dijiste Marta, Marta muchas cosas te preocupan pero María ha escogido la mejor parte. Queremos Señor por eso hoy tomar la mejor parte y estar en tu presencia. en tu presencia quiero estar en tu presencia quiero habitar en tu presencia es donde yo desahogo desahogo mi corazón mi corazón es donde yo día a día vengo a ti en tu presencia en tu presencia es donde corren mis lágrimas sin parar en tu presencia es donde encuentro mi alivio y mi sanar en tu presencia en tu presencia en tu presencia es donde siento tu verdadero amor es donde yo siento tu mano puesta en mí pon tu mano sobre mí Jesús y sáname pon tu mano sobre mí y tócame libérame y dame tu amor te necesito Jesús quiero ir a tu presencia y aunque no tenga muchas palabras quiero amarte en el silencio quiero pensar en ti quiero adorar tus llagas y solamente pensar en tu amor pensar en cuánto me amas y cuánto quieres estar conmigo en tu presencia quiero llorar quiero descargar quiero descargar todas mis penas dejar en tu presencia quiero descansar y besar tus llagas sin parar en tu presencia en tu presencia en tu presencia en tu presencia Siento tu verdadero amor, es donde yo siento tu mano puesta en mí. Es donde yo siento tu mano puesta en mí. Es donde yo siento tu mano puesta en mí. Es donde yo siento tu mano puesta en mí. Que Jesús sea glorificado por siempre. Amén. 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 Amén.